mujer. Bueno, muy bien, vamos a hablar un poquito del caos que está viviendo todas las aerolíneas que tenían, digamos, vuelos previstos para las próximas semanas con ingresos de hasta 2.000 personas diarias, que era el cupo máximo hasta que el gobierno lo redujo brutalmente, digamos, abruptamente a 600 nada más, son dos vuelos por día que pueden ingresar y a eso te genera, digamos, además, ¿de qué regiones? Pues podés entrar dos vuelos de puntos específicos, ¿cómo van a reorganizar todo esto? Pablo Díaz dirige una editorial especializada en aviación, se llama aviazononline.com y sube todas las últimas novedades respecto de cancelaciones, vuelos, programaciones, etcétera, un servicio. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, María, ¿cómo va? Bien, bueno, sabemos que los call centers están totalmente colapsados de gente tratando de ver cuándo logra volver o saber en qué situación están sus vuelos, ¿no? Sí, 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 es un momento bastante complicado para las aerolíneas y para el sector de atención al cliente es mucho más. Digamos, Aerolíneas Argentinas en los próximos dos semanas canceló más de 59 vuelos. ¿Qué pasa con esos pasajeros? La primera opción va a ser que tengan un cambio sin cargo, de última en algún momento van a pagar diferencia de tarifa, en algunos vuelos específicos o en la gran mayoría, teniendo en cuenta que compraron pasajes para Miami, es la mayor cantidad de vuelos cancelados y los pagaron caro por el tema de la demanda por el turismo de vacunas, probablemente no tengan que pagar de más porque van a tener bastante cubierto cualquier posible cambio de tarifa por cambio de temporada. Pero bueno, son los más afectados. Ahora, de estos 45.000 argentinos, ¿no?, que se calcula que están en el exterior y que tenían previsto volver, ¿la mayoría están en Miami, Pablo? El grueso de operaciones que se estuvo realizando y que ahora se cancelaron son a Miami, entonces podemos inferir que sí. Ok. ¿Y qué otros destinos son los principales? Después hubo algunas cancelaciones más puntuales, algo bastante fuerte de regionales, o sea, todo lo que es la comunicación con Chile, lo poco que había con Brasil, eso está todo también, sufrió modificaciones importantes. Entonces, si viene el grueso es Miami y algo de Madrid, también hubo algún impacto en regionales. El cálculo es que si, algunos dicen que si, digamos, si uno reprograma de 2.000 a 600 y esto a medida que se va acumulando en el tiempo, hay gente que puede tardar hasta dos meses y medio en volver y teniendo previsto regresar a la Argentina mucho antes. Sí, también es una progresión matemática, pero sí puede llegar a pasar. No creo que, digamos, a ver, no creo, es una expresión desde cero, porque teniendo en cuenta cómo se armó todo el operativo de cancelaciones y de cambios sobre las programaciones, a partir de lo que ANAC decidió, puede pasar cualquier cosa, pero en realidad imagino que se irá haciendo un retorno por destinos de forma un poco más gradual, entonces no dejarían, digamos, en esa progresión a gente tanto tiempo, pero nuevamente, expresión de deseo. Claro, hay que ver cómo se reorganizan también, ¿no? Sí, teniendo en cuenta cómo se organizó inicialmente, insisto, puede pasar cualquier cosa, porque no, a ver, no es mi lugar, digamos, criticar la decisión sanitaria detrás de la que lleva la decisión operativa, pero cómo se implementó fue bastante malo. Claro, porque fue muy abrupto, porque una cosa es ir programando, pero, digamos, porque Aerolíneas Argentinas además estaba vendiendo a full pasajes, o sea, estaba reabriendo rutas, poniendo nuevos vuelos a Nueva York, o sea, para mí fue muy contradictorio, de un lado el incentivo a la compra de pasajes y del otro lado un cierre que deja mucha gente en la imprevisión, o sea, estas cosas por ahí se podría haber hecho una cosa más gradual, permitiendo que volvieran los que ya estaban, lo que pasa, bueno, la cuestión sanitaria contra la variante Delta, bueno, podrías implementar un sistema a la canadiense o a la inglesa de cuarentenas obligatorias en hoteles, aunque vengas con un PCR negativo, no sé, alternativas a quedar completamente varado, ¿no? Es decir, bueno, o esperás más tiempo y venís y demorás más en llegar, o llegás y te vas obligatoriamente 10 días a un hotel que tengas que pagar, no sé, dar alguna alternativa, ¿no? Me parece que fue un poco abrupto el cierre de un día para el otro. El tema es, principalmente, una de las cosas que más necesita un sistema aerocomercial es previsibilidad. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más claro es el caso del vuelo de Copa del domingo. Es un vuelo que... Copa era un vuelo que estaba viniendo de Panamá a Buenos Aires, ¿no? Panamá a Buenos Aires, exactamente. ¿Y qué pasó? Que había sido autorizado y de repente se revocó esa autorización, entonces los pasajeros entraron de eso ya embarcados y los hicieron bajar y después volvieron a subir en ese último tramo de la decisión, es decir, de dejarlos embarcar. Está bien, porque, bueno, en realidad hubo un ida y vuelta y de repente Anax sacó un comunicado diciendo que la aerolínea había incumplido varias veces con los cupos asignados y demás. Anax, que es la autoridad de Aversión Civil, decía que Copa de Prepo mandaba vuelos y que ellos le decían, no, no te autorizo esos vuelos, y Copa los vendía esos pasajes y después los pasajeros quedaban en el medio de esa disputa. Pasó, de hecho, en una primera etapa del equipo de 2000 se vio que esto pasaba, pero de pronto hacer la implementación del castigo no debería ser con los pasajeros en el aeropuerto y subiendo y bajando del avión, nada más. Por eso digo, la decisión sanitaria que hace que la Administración de Aviación Nacional se supedite a una cuestión sanitaria, no puedo discutir la implementación de esa decisión, sí. Claro. Bien, Pablo Díaz, director editorial del sitio aviaciononline.com, está subiendo todas las últimas novedades, cancelaciones, cuáles son los pocos vuelos que entran. ¿Hoy llegan dos vuelos? ¿Cuál es la situación hoy, sabés? Hoy hay un montón de los cancelados, la verdad que anoche eran dos vuelos, pero bueno, hay que ver qué pasó entre anoche y esta mañana. Dos vuelos los que entraban. Exacto, sí. Claro, ¿sabés de qué origen? Bueno, creo que había uno de aerolíneas propiamente y me parece que quedaba, bueno, de United no quedaba ninguno, no, la verdad que me parece que de América no queda ninguno por operar hoy y había que ver exactamente cuáles son los que están programados para hoy. Bien, Pablo Díaz, muchas gracias, que tengas un buen día. Igualmente, saludo. 7.42 de la mañana y la crema Doctor Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Porque cuidar es amor.